Calendario Escolar 2024-2025 Mes de Diciembre Proyecto de Navidad Proceso de Superación Pedagógica Media Actividad Didáctica Batalla de Ayacucho 1824 Día 9 Revisión de Informes de Evaluaciones Escolar Entrega y Revisión de Planificación Didáctica a Ejecutar en Enero 2025 Día 11 Entrega de Informe de Evaluación Escolar a las Familias Primer Momento Día 12 Muestra Cultural de Navidad Vacaciones de Niñas, Niños y Jóvenes Día 13 Consejo Docente Número 3 Balance del Primer Momento Fin del Primer Momento Pedagógico Inicio de Vacaciones Navideñas Día 1 Declaración de los Carnavales del Callao como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad UNESCO 2019 Día Mundial de la Lucha contra el SIDA Día Internacional del Cinturón de Seguridad Día 2 Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud Declaración del Cultivo, Procesamiento y Tejido de la Planta de Curagua como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad UNESCO 2015 Día 3 Día Internacional de las Personas con Discapacidad Día 5 Batalla de Araure 1813 Declaratoria de la Parranda de San Pedro como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad UNESCO 2013 Día 6 Declaratoria de los Diablos Tansantes de Corpus Christi como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 2013 Día 7 El Libertador Simón Bolívar convoca al Congreso Anficiónico de Panamá 1824 Día 8 Día Nacional de Huaycaipuro, Caciques Heroicos Día 9 Batalla de Ayacucho 1824 El Presidente Cipriano Castro emite la proclama contra el bloqueo extranjero a las costas venezolanas 1902 Día 10 Francisco de Miranda retorna a Venezuela 1810 Batalla de Santa Inés 1859 Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948 Bolívar dicta su última proclama Promulgación Lopna 2007 Día 13 Firma de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad Día 14 La mujer venezolana vota por primera vez en elecciones presidenciales 1947 La Unesco declara la fiesta de San Juan como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 2021 Día 15 Manifiesto de Cartagena 1812 Referéndum Aprobatorio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999 Día 17 Fallece el Libertador Simón Bolívar 1830 Del 18 al 31 El Libertador Simón Bolívar encabeza la expedición de Acmel También conocida como Segunda Expedición de los Cayos 1816 Día 22 Natalicio de Teresa Carreño 1853 Día 24 Nochebuena Día 25 Día de la Navidad Día 27 Natalicio de Manuela Sainz 1797 Antonio José de Sucre recibe el Grado de Mariscal de Ayacucho de manos de El Libertador Simón Bolívar 1824 Día 31 Fin de Año Día 32 Música Día 32 Día 22 Día 64